Bien Beto, bien Yo que tengo Si yo soy en derecha Ven a tu prediccion amigo, ven a tu prediccion Te voy a meter la pija en la boca La mufaste bostero, bostero Mufa, bostero Mutealo Mutealo Dale por favor Pasemos esta primera parte El feo de boca Recordate por esta Ay Volv Miradlo Vale, para ahí Medio retroceda Que pasa zombie retroceda Izquierdo, fuera, retroceda Izquierdo, retroceda Que es un BTP, aviso, retroceda No te va por defiende ¿Van a esquivar a alguien? Si, ya esta en el strip Dale, dale Medio, defienda, dale Ay no, pames, hay un vendor acá arriba Con la pelada de ese vendor Me dejó roto Me dejó roto Somos 40, lo que significa que tiene poca vida el Santa Eso es bueno ¿Eso es el Lord, no? Río, te va Van a defender de cuando quede Ahora perdemos a izquierda encima, brote Va a salir a izquierda Bla, bla Pero si a Fiverr lo mutearon una semana, boludo Nooo Medio, medio retroceda Medio retroceda, medio retroceda Impacto El peor ejemplo eligió Un mute de una semana Un mute de una semana tiene Fiverr El peor ejemplo eligió, boludo El peor El ají Ay, hijos de puta, son una mierda todos ¿De cuándo te iba, Simba? Te iba a tirar mute también a Storm, pero nada ¿Por qué Storm? Se lo merece Se lo merece Se lo merece Un viejo de mierda, boludo ¿Cómo te lo llamas Storm, boludo? Storm es Porque le gusta ver gotitas, por eso Pero es Simba retroceda, ¿no? No, y este Zombie con la vida El elevador Simba retroceda, Simba retroceda Simba retroceda Simba retroceda Y este Zombie con la vida acá Está re Quizofrenico Tomate, tomate la pastillita roja Que se ¿Te imaginas que se bokeé con la skin de Zombie Es humano, eh? Epico, epic, ¿no? Sí, saló Epicardo Ay, boludo, como lo salí Nasty Ya no me está re vivido, boludo Esa era mi preocupación Con esta Storm Si no te caes como humano, te caes como Zombie Esa Nasty Oh, lo que te dijo Barreo, barreo Si no le caigo a tu señor, le caigo yo Pape, caqueo, caqueo, gacho Que no se parte Está hablando mucho Retrocedan todos, maten la venta Retrocedan todos, maten la venta Rápido, rápido, rápido No, está dormido Listo Que solo osito rojé la siguiente parte Y... Y nada más Mata a la venta que caen Por favor Maten a la venta que caen Ya, ya Disparen, ya Disparen, ya Disparen, ya Disparen, disparen Bien Ahora avancemos La vida, la vida La vida, la vida Avancen todos, avancen todos No se queden ahí Avancen, avancen Frederic, otra vez Uy, que sueño El sueño es psicológico La gente laburante tenemos sueño Acuérdense chicos, amigo con sueño, culo sin dueño No, laburante un día de semana, Beto, cerra el aborto, boludo ¿Quién pide que mete en el cito? Beto, cuando laburó el lunes ¿Cómo tero labura? Es planero Es un peroncho planero, Beto, boludo Si, anda la cancha, sí Seguramente soy tero violado en el sur, boludo No pase la puerta No pase la puerta No pase, no pase, no pase No, es el callado, que es el callado, que... Uy Volví, volví, volví Volví, volví Menelag, Menelag Volvieron A ver, suman todos ya, pasen todos ya, pasen todos ya, pasen todos ya, pasen todos ya Pasen, 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 pasen Pasen, 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 pasen Peruanos, Arbac Que defienden acá abajo, defienden acá abajo Cayó la ficha, duques peruano No, yo creo que se le cae al internet al Perú, ¿no? No, suman más, no, suman más Me acabas de decir Me acabas de decir peruano Me acabas de decir peruano Me acabas de decir peruano Me defienden acá abajo Me defienden acá abajo Lo peor que me ha dicho Tu diagnóstico es ser peruano, boludo Nooo Me defienden acá abajo De Perú, güey Solucion, conseguir un revueve y rovinítele coger Ahora te va a vender verdura, güey Cuida, ah no, esos son los bolivinos Los dos son una plata Siempre moro, nunca son a popar Amigo, hay bolivianos en el server o lo... No, si Y los boteros, boludo, con eso Señor surf Me gusta el surf ¿Quién vende verdura en el server? Yo conocí a un pibe que era peruano y le decían Señor surf Cierre, retrocedan Es porque te surfean a la verdura Retrocedan ya por arriba, retrocedan Rápido, rápido, suba, suba, suba Tranquilo, a ver Uy, dejamos a ver la vía primero No, alcanzo yo Cagón, cagón, cagón Ok, 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 chocón Vamos, chocón Vamos, chocón Gracias, güey lindo, como te amo, como te amo Qué cagón, que son chocolate Pásenlo, los que tienen poca vida, quieren eso abajo Los que tienen poca vida, quieren eso abajo Los que tienen poca vida, quieren eso abajo Los que tienen mucha vida, matalo, salen placer, por favor Defiendanlo de abajo Ahí, retrocedan, suban todos ya Suban todos ya, suban todos ya Suban todos ya, para que Poderese la vida de una vez Nooo Usan la vida, usan la vida Y ahora, compren Kevlar Y pase todo, pase todo, pase todo Si defiendan, no va a ser más No va a ser más Si defiendan, no va a ser más Y ahora si, compren Kevlar, compren Kevlar Compre Kevlar Ahora pueden comprar Kevlar Sigue con la situación que Me mato Ahora maten al vende, maten al vende, maten al vende Vende, 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 vende Uy, me hace todo lo que se pone en el pecado Que gole A ver, separense, estamos juntos Separense, separense Separen, no lo usen, no lo usen Separen, chao, yo se agarran Ya agarran, ya agarran, ya agarran Ya agarran, ya agarran, ya agarran Ya agarran, ya agarran Bien La primera Cuando se la guía y se quedan congelados La primera vida La primera vida Baje en la puerta Y la voy a usar yo Cuando la petición les diga Falta todavía para usar vida O le quede Bajo los zombies, bajo los zombies O le quede 600.000 de vida Y uso yo la vida En la puerta O le quede 600.000 de vida Están los zombies en la salida En la salida Está en la puerta En la entrada En la entrada Aléjese Compre el que Lo se golpea 60.000 de vida O sea la vida Yo Tres Dos Uno No Ahí Separense 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 Bien La próxima vida Va a ser lo mismo En la puerta Y la voy a utilizar El banco en la puerta O le quede 30.000 de vida Agarranle Daño El daño El daño Compre el que Lo se golpea El daño Esquivalo 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 Espera que el jefe sale El jefe sale El jefe sale Primero Lo sacan de medio Lo sacan de medio Listo Usa la vida El banco en la puerta Y ahora separense 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 Y matelo rápido Tenla salida No se sabe la vida Matelo rápido Jaule a sube En el medio Matelo rápido Está aquí En la entrada En la entrada Jaule a sube Jaule a sube Aguante Y el vinco Mede Forte . Tranquilo Cascero Tena 24 Bien Esquilarismo Cascero Yo voy a mi No No tiran al vendor Mate No 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 Yo No 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 Si, si, por eso, porque vaya a matar a Kofi Y ahora defiende si te voy a matar a Kofi ¿Sabes? ¿Quién activa a Kofi? Bueno, merca activa no pasa Si, si Si defiendan a los demás ¿No viste suami con alas? ¡AquíP! A un muchacho, suami, que tengo que famear la gitar Van acá que saque a MoPax ¡Gracias! 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 Todo es una puerta, todo es una puerta, todo es una puerta ¡Qué bien! ¡Navidado, boludo! ¡Gracias! 26 de vida, no puedo ser Tienes razón ¡Gracias! Espera, negro, espera, negro, espera Ya ¡Qué racista, qué racista! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡70 dividido 73! ¡Explicame eso! Todos a la puerta para que negro use la vida, espera negro, espera todo Todos a la puerta, todos a la puerta, y usa la vida ya, negro ya ¿Qué le pasa a mi historia que me habla, boludo? Compré en Kevlar, compré en Kevlar Compré en Kevlar Y avancen todos ya Si sabe que está muteado todavía Déjalo que ponga música al escuche de él Avancen todos, avancen todos, avancen todos Si defiendan, que solo Dark y Duque maten a los Venders No activen la puerta rápida, cuéntanos los Venders Si alguien más quiere seguir los que puede ir para matar a los Venders si quiere Pero mayoría defender, por favor mayoría defender cosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísima defensa Así que vuelvo ¡Adiós! 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 ¡Otra vez te la está viviendo, merca, hermano! Mira como me la tiene Bueno, como no se fue, siendo un man No puedo usar ningún mensaje al WhatsApp, merca Si me apocuse siempre, no hay problema Hay un encuentro de todo el rocket Hay un encuentro de todo el rocket, creo Si, señor, lo escuchamos Si, señor, lo escuchamos Si, señor, lo escuchamos Claro, claro No, golazo Si se me la idea, mantengo el micro Tener razón, merca Si, merca, si, si ¡Golazo! ¡Defiendo! ¡Uy, si, todos son golazos! ¡Defiendo, defiendo, defiendo! ¡Mmmmm! ¿Quién va a pasar el segundo BIM y el segundo BIM? ¡Retrocea! ¡Retrocea! ¿Quién está en la puerta para avisar? ¡Retrocea! No sé Ya agarra alguno ¡Retrocea! ¡Retrocea! ¡Modo boleador! No sé quién está en la puerta Listo, yo tengo 200 ¡Ah, sí! ¡Suba! 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 ¡Suba rápido! ¡Suba rápido! ¡Suba rápido! Bueno Preguntó que es ese poder Preguntas en el foro ¡Suba, suba, 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 suba! No te pierdas No te pierdas ¡Modo boleador! ¡Modo ventran, boludo! ¿Despieres? Mata Casi casi me lo confundo con un BR Si Si quieres ver que está matando Si quieres Si quieres ver que está matando 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 Un zombie eh Pero ocupan el temprano Siempre izquierdo Siempre izquierdo Siempre izquierdo No es muy temprano Fue temprano Ahí está Los BIM tienen que ir arriba Fue el BIM no Un BIM No pero Zipto Dale Zipto no trole No trole Retrocean ya llegamos Un 4 Zipto Vamos a hacer una monotope los de arriba Una monotope los de arriba Yo soy molo Le torcean que no llegan No llegan Apuren 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 Llegás llegás Porque empieza a subir ¡Llegame! 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 ¡Llepare! ¡Llepare! ¡Bien! ¡Alguien de fanpage! ¡Puto atrás! ¡Sacá a saltar! ¡Corre a saltar! ¡Odíbulos costados! ¡Pero no se caigan! ¡Se avanza hacia el siguiente puente! ¡De asiento! ¡De asiento! ¡De asiento! ¡Avanza hacia el siguiente puente! ¡Te estoy disparando! ¡Aquí estoy a vos, poro! ¡Por la izquierda siempre, poro! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡De acá a defender a todos los demás! Se vio un video... ¡No! ¡Defiendan! ¡Hombre! ¡No mames! ¡A la izquierda, poro! ¡A la izquierda, poro! ¡A la izquierda! ¡Poro! ¡A la izquierda, poro! ¡A la izquierda! ¡Poro! ¡A la izquierda! ¡Defiendo! ¡Dale! ¡Empuja a los hombres! ¡Empuja a los hombres! ¡Puta! A ver, retrocedamos ya, retrocedamos ya, siguiente puente Retrocedamos el siguiente puente ¿Te preocupaste, llega? Sí, 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 usé, usé Activo Un bloque de más se retrocede ¡Bueno! ¡Que está moda! Se retrocede ya, se retrocede ya Se retrocede ya Se retrocede ya Hasta este puente Listo, defendamos acá Defendamos acá Defendamos acá Lo retrocedemos Lo retrocedemos Lo retrocedemos, lo ponte acá Dice Nintendo y nos vamos Nintendo, un rocket y nos vamos Ahora sigo un rocket Que retrocede Recuerde, se abre el camino, hay un bender ahí adentro Maten al bender, por favor Maten al bender, maten al bender Maten al bender Maten todos al under, todos al under Todos al under, todos al under, todos al under Al izquierdo, izquierdo, izquierdo De abajo en todos Activa a Darko Maten a los NPCs Cuidado No activen, no trigger Solamente matar al bender Maten al bender Maten al bender Lo hacemos Roque tiene el tercero Estás poniendo el sombra Activen Sí, sí, sí Y dale, vamos Rápido, rápido, rápido 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 Los windows En español también se posil porque está el zombie cerca ahí, está el zombie a ver, retrocedan ya retrocedan ya por lo top, por lo top, una por lo top siguen bien que recuerden divídanse del puente izquierda o de la derecha, izquierda o derecha nunca medio izquierda o derecha da igual, pero divídanse un 2 del cada lado rápido 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 hay que defender ahora, llegamos al final y defiendan defiendan todos solos, defiendan todos solos lleguen al final y defiendan, lleguen al final y defiendan dale, dale, los que se cayeron, suman defiendan acá el puente del medio algunos defiendan bien, defiendan solos del medio ya subieron todos y ahora sí, avancen, avancen avancen todos, avancen todos, maten al venda del frente no el de la pared, al que está al frente, ya pueden luke activarlo va, ayuden al luke maten todos al venda del frente no el de la pared, al que está al frente matenlo matenlo, matenlo matenlo, murió o no? si, murió, murió, listo, defiendan todos defiendan todos defiendan, defiendan defiendan, defiendan, puro tigre quien va a llevar trigger duke todos los demás defiendan, murió o sea defiendan compren quebra, si queden, compren las navas no usen las navas para el jefe final porque la navas saca muchísima vida aunque no lo parezca, saca muchísima vida la navas así que guárdenla la navas, guárdenla guárdenla a ver un rocket más se retrocede vos cuando usas un rocket retrocede un rocket retrocede allá estamos muy lejos rápido, rápido, rápido pará, burto mono pará, burto mono ay retrocedan ya retrocedan ya retrocedan, que se activa, retrocedan, que se activa, retrocedan, retrocedan retrocedan retrocedan, nos bloquean en la pared y retrocedemos que se activa el 3, 2, 1, se activó, listo, retrocedan todos ya guarden las granadas guarden las granadas guarden las granadas por donde vancito, por el puente o por el salto por el puente, por el puente defiendan saltos y puentes, defiendan que uno active, si quieres defiendan todos ya el puente o salto pero defiendan defienden, defienden defiendan los saltos defiendan los saltos, son muchos en la rampa uno suba, uno suba, alguien fue listo, suba negro suba, suba, suba a tocar la cara, a tocar la cara no hace nada a ver retrocedan los saltos, retrocedan todos ya retrocedan todos ya rápido, rápido, rápido retrocedan todos 10, 9, 8 7, 6 5, 4, 6, 2 1 bueno, conterración ahora se abre, listo pase, pase, pase pase, pase, pase guarden granadas por el final, la molotovus no la granada, la granada saca mucho vida a los socrates guarden la granada guarden la granada, la molotovus defiendan el tercer salto ahora tercer salto, tercer salto defiendan ahí, tercer salto compren Keylor también bueno, chocolate vamos a agarrar el frente muy duro yo soy de los peos mío y te vas a detener de una presionante, trae, que no es lindo, no tiene niña no dale, chocolate 740 y ya no hay un mapa si ya no hay un punto, rojo es un zombie y le empujas, pero quedan a la cámara alrededor desquilando retrocedan, retrocedan retrocedan retrocedan, retrocedan retrocedan y defiendan acá defiendan todos acá defiendan todos acá defiendan todos defiendan todos acá hay mucha defiendan listo que los dominicanos vayan adelante para matar rápido a los Vender y a subir también a ver, a ver, a ver ahora si retrocedan ya, una molotovus compren la NAS y maten y maten al Vender defiendan por favor maten acá, venden de la derecha dale, vamos maten a Vender no vayan a la izquierda no tan lejos bien dicho, un rocket atrás bien bien está muy lejos cuidado está cerca todavía no pasaron este mapa está ya entre chocolate chocolate no saliste mucho separense ahora granadas y ya separense, estamos juntos separense separense maten ahora maten separense no se alejen acerquense el jefe estoy muy cerca del jefe dominicano se me engañó un ídolo dale maten es te lo recreo no por mí ¡Aaah! ¡Bien, boludo! ¡Me moré al final! ¡Aaah, boludo! ¡Me moré al final! ¡Me quiero morir! ¡Me moré al final, boludo! ¡La concha de suma! ¡Me moré al final! ¡La concha de suma! ¡Poder, poder, poder, poder! ¡Poder, poder, poder, poder! ¡Aaah! ¡Me moré al final! ¡Aaah! ¡Poder, poder, poder! ¡Suscríbete y activa la campanita!